¡Naaaaaaaaaa! 10 décimas palabras, padre! ¿O si no quiero estar teniendo las consecuencias? ¡Sí! Viente, ¿qué palabra es? ¿Qué es? ¡Ahora Gohan! Ahhhh... Ay... Ay... ¡Ve, volvete, Cakaroto! ¡Ay! ¡Ay, que estoy listo! ¿Y Gohan? No lo sé. Me dijeron que vendrá, pero no sé cuándo. No cargate de pinca menor y caen con de Goten Señor Vegeta, yo estoy aquí Cuidado con ella ¿Qué? Gracias, señor Vegeta Sí, perdón Empecemos Si es Señor Vegeta, ¿y mi papá? Está peleando con alguien ¿Qué fue eso, señor Vegeta? Creo que era tu papá Vaya, mi papá está andando como una mosca Ahora voy a la mitad de nuevo Bueno Uno y quedan dos Goten, ¿cómo puedes hacerme esto? Vaya, vaya Yo preguntaría Creo que ustedes somos estúpidos para creer en eso, ¿cierto? ¿Ustedes, la canasta? Era mi hermano, pero me traicionó Tú nos traicionaste, ahora verás Quiero verlo Eso es un amigo cosquillas ¿Me permite pelear contra Vegeta? Tú peleas contra Gohan Entendido No ¡Ay, qué temen, bocoso! ¡Bien, día! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ja, ja, ja! Ahora sí ¡Ay, ya, 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 ¡Me voy! ¡Voy por... ¡Aaah! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Ay, parecía que yo sé eso! ¡Son débiles, ¿cierto? ¡Son buenos! ¡Son demasiado fáciles! ¡Y tontos para confiarse! ¡Generalmente me darían lástima! ¡Pero no es cierto! ¡Ja, ja, ja, ja! Es más, no vamos a dejar comida en esta ocasión. Sin duda no vamos a matarnos. Mejor, lo matamos por esa segunda parte. ¿Para qué perdones el tiempo con humanos? Están torpes como ellos. ¡Vate! ¡Aaah! 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 ¡Ja! ¡Son débiles! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!